¡Hola mis beauties! Y bienvenidos una vez más a Kat & Beauty. Yo soy Alexa y estoy súper, súper contenta de estar con ustedes el día de hoy. Y por como dice el título, sí les traigo cómo pueden hacer sus propios body sprays caseros. Y les cuento que hace unos cuatro años, un poquito más, este fue mi primer video. Les subí en mi canal principal, hace ya varios años, cómo podían hacer su propio body spray casero. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. Bienvenidas a Kat Walk. Yo soy Alexa y en esta ocasión vamos a hacer un body spray casero y totalmente personalizable. Si quieren saber cómo hacerlo, quédate a ver este video. Pero en este les voy a dar un poquito de más explicaciones. Es como bonito volverlo a hacer después de tanto tiempo. Si lo quieren checar por ahí, se los voy a estar dejando aquí para que vean cómo estaba súper nerviosa llamando la cámara así toda espantada porque era mi primer video. Chicas, espero les haya gustado este tutorial. Como vieron, es muy fácil hacerlo y es totalmente personalizable. Pero en este video les voy a explicar un poco más de por qué estoy utilizando el alcohol que uso, por qué utilizar esas esencias, etc. Así que vamos a comenzar. Ok, vamos a empezar y necesitamos botellitas chiquitas como estas. Estas les confieso que eran de unos body sprays que tenía y ya se me acabaron, así que decidí reciclar las botellitas. Pero también en el área de viajes de los supermercados hay botellitas chiquitas como estas. Así que si puedes reciclar o conseguir, está perfecto. Cada botellita de estas es de 60 mililitros, así que está como que el tamaño ideal. Y también vamos a necesitar agua, agua de la que tomas, agua limpia. Y vamos a hacer dos parientes, una con alcohol y otra con vodka y van a ver ahorita por qué. Voy a utilizar la primer botellita y vamos a hacer la primer fragancia. Así que destapamos y yo me voy a ayudar de un embudito como este para poder verter los líquidos sin hacer un desastre y se nos caiga todo. Así que voy a usar un embudito así. Voy a empezar a verter el agua y aquí el secreto es poner en tu botellita tres cuartas partes de agua por un cuarto de alcohol. Y ahorita van a ver por qué. Cuando ya tenemos el agua es momento de utilizar nuestro alcohol. En esa primera receta que les di en ese video yo estoy utilizando vodka. Y muchas me preguntaron de, oye Alexa, pero es que porque vodka, no tengo vodka, porque otra cosa lo puedo sustituir, etc. Y muchas también me preguntaban el por qué del uso de este alcohol. El primero es porque fija el olor y también es un medio para transportar la esencia. Un medio para transportar la esencia. Y también impide que el body spray se ongue o se vuelva feo. Y este alcohol tiene la particularidad de no ser apestoso o no oler tanto, por ejemplo, otras bebidas alcohólicas que sí tienen un olor muy, muy particular. Y no es agradable y se puede mezclar con la esencia y hacer una combinación de olores terrible. Este no, este no tiene ese olor bebida alcohólica, o sea, huele a alcohol, pero no tiene otro olor que se mezcle con la esencia. Y es por eso que se usa vodka. Pero muchas me dijeron, no, Alexa, es que yo no tengo, etc. Así que también pueden utilizar alcohol de farmacia. Alcohol que pueden encontrar en la farmacia en cualquier lado donde tú me estés viendo. Así que este primero lo voy a hacer con vodka y el otro lo vamos a hacer con alcohol de farmacia. Así que el vodka... No lo podía abrir, pero el vodka, acuérdense que es un cuarto de la botellita que estén utilizando. Así que lo vamos a poner... Listo. Con eso es suficiente. Ok, ya que tenemos nuestra botellita así, vamos a agregar la esencia. Y también fue toda una polémica de dónde consigo las esencias, por qué es esencia, dónde la puedo comprar, etc. Pero yo les digo y les contestaba en los comentarios que estas las pueden comprar en tiendas donde venden cosas para hacer jabones. O en esa sección del súper donde venden velas, difusores y aromatizantes y todo este tipo de cosas. Ahí pueden encontrar estas esencias. Esta, por ejemplo, ya viene preparada y es una combinación de varias flores y huele delicioso. A mí me encanta, pero ahorita vamos a hacer una con otro si no te gusta tanto como que lo floral. Y por ejemplo, de la esencia le vas a poner 5 gotitas. Si quieres que sea un body spray suave. Si quieres que tenga un olor muy, muy intenso, 10 gotas. Si quieres que sea muy concentrado. Pero yo la verdad no te recomiendo que sea más de eso. Porque si no, siento que sí iba a ser como demasiado apestoso. Creo que de 5 a 10 gotas es como que la cantidad perfecta. Y bueno, pues ya tiene sus gotitas. Ahora simplemente vamos a tapar. Y ahora sí, a agitar. Y así de sencillito ya tenemos nuestro primer body spray. Con un olor floral súper rapidito, súper sencillito de hacer. Y en esta segunda opción vamos a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando el alcohol de farmacia. Así que volvemos a poner el agua. Pero aquí te recomiendo que si vas a utilizar agua y alcohol de farmacia, sí pongas la mitad de agua dentro de tu botella. Porque el alcohol de farmacia no va a tener la misma fijación. De hecho se evapora mucho antes que el vodka. Así que sí vamos a necesitar mayor cantidad de alcohol para conseguir la fijación del body spray. De hecho yo aquí me pasé. Le voy a tirar tantita agua para que sea la mitad. Y ahora sí, nuestro alcohol de farmacia. Y yo sé que no a todas les encantan los olores florales. O sea, no son muy fan de los olores dulces. Y es como que no me gusta tanto. Y te tengo una opción para ti. Si te gustan más los olores frescos, puedes combinar, por ejemplo, lavanda. Puedes hacer una combinación de menta, limón. Y va a ser un olor muy fresco y va a oler no tan dulce. Y va a quedar un body spray muy, muy ligero. Entonces yo aquí tengo un poquito de esencia de lavanda. Tengo también esencia de limón. Y de hecho, para que no sea como tan, tan, tan fresco. También puedes combinarlo con un poquito de esencia de rosas. Y esas combinan perfectamente entre sí. Y va a ser un olor muy fresco. Yo aquí voy a hacer la combinación de lavanda. Con tantito de limón. Y voy a agregarle una pizquita nada más de este que es un poquito más dulce, que es floral. Para que no huela así como a producto limpieza. Con muy poquitas gotas. De verdad, no es necesario tanto. Y volvemos a lo mismo. Tapamos. Agitamos. Y ya está listo nuestro body spray. Y vamos por el último. Yo ya lo tengo preparado aquí. Mi combinación de agua y alcohol. Este yo lo voy a hacer en una combinación de menta con vainilla. Y es como un intermedio. Si a ti te gusta lo dulce. Pero también que sea como fresquito. Y no sea tan fresco como el de lavanda. Así que este también es relajante. Y por si no saben, el bálsamo labial de Eos. Que es de menta. Es una combinación de menta con vainilla. Y a mí me encanta como huele. Así que este lo voy a hacer menta con vainilla. Obviamente tiene que ser mucha, mucha vainilla. Y tantito de menta para que sea dulcecito. Pero también fresco. Así que ponemos más gotas de vainilla. Y de la menta dos, tres gotitas. No es necesario más. Sobre todo si es esencia. Y listo. Así de fácil. Así de sencillo. Aquí puedes probar todas, todas las combinaciones que te ocurran. Crear tus propios olores. Empezar a mezclar. También en internet hay muchísimas, muchísimas listas de ya olores. Y qué tipo de olor sale, notas, etc. Y es muy, muy divertido empezar a mezclar y a crear tus propios aromas. Y bueno, pues aquí están las tres opciones. Súper, súper facilitas. Y bueno, ya les expliqué un poquito de por qué es esencia, por qué es alcohol, etc. Si tienes alguna otra duda, déjamelo aquí abajito. Si te gustó este videíto, por favor, regálame un like. No se te olvide suscribirte, activar esa campanita. Y sígueme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Les están subiendo Insta Stories. Así que síganme por ahí. Y bueno, pues yo me despido. Esto es todo. Yo soy Alexa. Adiós. 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 Gracias.